Riesgosas maniobras deben realizar todos los días los conductores del transporte de pasajeros y carga que transitan por las vías que llevan de Burrao al corregimiento de Altamira y el municipio de Betulia. La carretera está acabada, no hay por dónde andar. Eso que lleva casi un año sin que le pongan mano a eso ahí. Ya está acabada, ojalá subieran y miraran cómo está eso por ahí. Que no hay por dónde, le digo que es que mejor dicho, esos carros ya, mejor dicho, si no saben nada, ya no se meten por ahí. Eso es una cosa horrible, horrible, horrible. Eso hace por ahí cinco o seis meses que yo pasé por acá y estaba esa carretera mala y ahora hasta es que ya no, es que no hay por dónde ya. No, pues es que para un carro pesado, es que yo creo que un carro ya pesado por ahí no es capaz de meterse. Es que eso está ahí, uno ve con muy duendos y eso no es que eso está horrible, horrible esa carretera. Hace por ahí 20 días se acabó de ir otro lote, siempre grande. Inclusive hace por ahí 15 o 20 días un cliente, un señor de Burrao, casi se va allá al abismo. El hombre por ahí a las 8 de la noche. Y ya arreglaron el tubo del acueducto y como siguió corriendo el arroyo de la cuneta, ahí es donde ha estado rodando. Huecos, lodo y daños bastante graves en las losas, además de los hundimientos y constantes deslizamientos de tierra, se convierten en un peligro latente que en cualquier momento podría generar emergencias. Queremos hacer un llamado para que la gobernación, ojalá nos vuelvan a enviar la maquinaria para hacer sobre todo la vía de Burrao hacia Altamira. Es bueno decirle a la gente que nosotros no podemos hacer arreglos o inversiones de las vías secundarias ni de nivel nacional, porque habría un detrimento patrimonial y me investigarían a mí como alcalde por invertir los dineros del recurso en vías que son del Departamento de la Nación. Por ahora las soluciones no aparecen, siguen lentas como ocurre con la movilidad. Todos los días los recorridos además de peligrosos se hacen más largos, las personas ponen en riesgo su vida y los alimentos sufren serios daños por el mal estado. Los pocos recursos parecen ser siempre los condicionamientos de la falta de intervención, cosa que los habitantes no admiten. Incluso son los conductores los que hacen las señalizaciones como se evidenció en estas imágenes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!